Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio. 05 Naciones Unidad El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó este sábado haberse enterado, con gran tristeza, del trágico accidente aéreo que sucedió el 18 de mayo en La Habana, Cuba, y que causó la muerte de más de un centenar de personas. En un comunicado emitido por su oficina, Guterres transmitió sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al gobierno de Cuba en este difícil momento de duelo nacional. El percance, considerado como el peor desastre aéreo del país en décadas, sucedió luego de que un avión Boeing 737 se estrellara cerca del principal aeropuerto de Cuba. El avión, que tenía casi 40 años, transportaba a 105 pasajeros y 6 tripulantes. Tres mujeres sobrevivieron al accidente, aunque se encuentran en estado crítico. Las autoridades cubanas han iniciado una investigación y declararon dos días de duelo nacional. N-T-X-I-M-Z-G-S-B-R-E-V Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No